Continuamos con la información. Este lunes dieciocho de enero de dos mil veintiuno, la mesa técnica de salud del COE cantonal de Guayaquil presentó su último balance, que evidencia un incremento considerable de fallecidos por covid diecinueve. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora, Jorge Rodríguez, él es concejal de Guayaquil. Concejal, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto conversar con usted. ¿Concejal? Buenas tardes, ¿Nos escucha? Hola, Gisela, un abrazo, buenas tardes. Sí, te escucho, te escucho, con alguna con alguna dificultad, pero ya se regularizó el au. Ah, qué bueno. Eh bueno, para empezar con la entrevista, concejal, este, bueno, Guayaquil está registrando un aumento de defunciones, eh, doscientos ochenta y cinco personas murieron la semana pasada por diversas causas, de ellas setenta, fallecieron con diagnóstico de coronavirus, de acuerdo a los reportes del comité de operaciones de emergencia cantonal. Eh, tras tras el alza, pues, de de las defunciones, el municipio ratificó la prohibición de de las velaciones, eh, por fallecimientos relacionados con covid diecinueve confirmados o por presunción en la ciudad de Guayaquil. ¿Ha acatado la población esta primera normativa que se ha puesto eh debido a a la cantidad de fallecimientos en Guayaquil? Bueno, Gisela, la verdad, Guayaquil, en ese sentido, tiene protocolos que están cambiando y están adaptándose a la realidad del del informe epidemiológico de cada semana, ¿Verdad? Es muy importante que la gente dimensione esto que está ocurriendo. Otra cifra que preocupa y que nos motiva a tomar una decisión en ese sentido es el hecho de haber pasado hace dos semanas de siete fallecidos atribuibles a covid al día, la siguiente semana ocho punto nueve, y esta última semana que tenemos el reporte, catorce fallecidos realmente es una cifra que preocupa, y esto nos han dicho nuestros técnicos de la mesa de salud, obedece también al alto índice, la altísima ocupación de camas UCI que tiene la ciudad de Guayaquil, precisamente por eso mañana habilitamos otras cuarenta en un convenio con el Ministerio de Salud para habilitar cuarenta espacios de cuidados intensivos en el hospital de Montesinaí, entre otras medidas que estamos tomando como el inicio del plan de intervención en diferentes sectores. Ahora he visto que han hecho varios operativos para controlar el cumplimiento, no solo de esta disposición, sino también de las que que no existan aglomeraciones, se dieron varias fiestas en algunos sectores de Guayaquil, pero este también veo que se han dedicado a fumigar, la alcaldesa ha dado la disposición de que se fumiguen algunas áreas, varios barrios en donde se se ha anunciado que hay aglomeraciones y que hay casos de COVID que van en aumento, pero por otro lado hay expertos que dicen que esas fumigaciones no sirven de nada, que es un desperdicio de recursos, ¿Qué otras medidas están pensando hacer o van a mantener este tipo de fumigaciones? Bueno, la fumigación es parte del plan preinvernal, seguramente a lo que te refieres Gisela, es al tema de las desinfecciones, es dióxido de cloro lo que se esparce, y si sirve, ¿Verdad? Hay criterios científicos en ese sentido, lo usamos mucho en la bahía, y también sirve como medida disuasiva, cuando la gente ve todo este operativo, ¿Verdad? A los uniformados de nuestra jefatura de control de vectores esparciendo, el dióxido de cloro se controla un poco más, se se aleja un poco más, realmente guarda el distanciamiento, se acomoda la mascarilla, también sirve como como una estrategia de comunicación. Nuestro plan de acción lo hemos dividido en tres etapas, ¿Verdad? Prevención, que es toda la campaña de comunicación, contención, que es lo que estamos haciendo en nuestras veinticuatro brigadas de salud, hoy hemos iniciado un plan de intervención en seis sectores, Los Vergeles, Urdeza, Mapasingue, Alborada, y en el sur, en el Guasco Norte, y en Fertiza, y el último plan es el de la acción, que es en nuestras cincuenta unidades de salud, nuestras clínicas móviles, nuestro hospital bicentenario, nuestros nuevos hospitales del día, estamos recibiendo una cantidad importante de pacientes para tratar de cerrar el círculo, ¿Verdad? Y tener cada vez menos pacientes con sintomatología atribuible a COVID. Ahora, ¿Qué se van a tomar nuevas medidas un poco más drásticas en cuanto al aforo? Porque sabemos que el aforo varía según este el tipo de comercio, por ejemplo, o o el lugar, digamos, en en transporte público, sé que en hoteles hay un tipo de aforo del treinta por ciento, me parece, y este hay restobares que tienen un máximo del cincuenta por ciento, hay como variedad en el en la disposición de qué aforo debería tener. Con este aumento de los casos, con este aumento que usted acaba de mencionar, que pasó de repente de de siete muertos al día a catorce, o sea, se duplica en de las muertes por COVID, ¿No deberían tomar medidas más drásticas? Es que es una cifra que te podría compartir otra que abona esa esa teoría, los días once, doce, y trece de enero, fueron los días de picos más altos de contagios, una media al día de setenta casos pasó a ciento ochenta casos, luego se estabiliza, luego empieza a caer, entonces es una cifra cambiante, hoy estamos viviendo la consecuencia, directamente el impacto de las reuniones de Navidad, y fin de año, hay que decirlo, el campeonato de Barcelona, donde hubo un desborde de la población que salió, que no se protegió, que lamentablemente consumió bebidas alcohólicas en la calle, habiendo toque de queda, hoy tenemos las salas de cuidados intensivos llenas, y por eso es que estamos viendo esta situación, hay lugares, hospitales públicos, sobre todo que tienen gente haciendo fila para poder ingresar a cuidados intensivos, allí es donde sube la mortalidad, y esperamos que en nuestro próximo reporte epidemiológico, esto se pueda regularizar, y pueda reducirse el promedio hasta llegar a los estándares anteriores. ¿Qué vamos a decidir? Vamos a depender del próximo reporte epidemiológico, ayer se ha reunido la mesa de seguridad del COE cantonal, la mesa técnica de salud se reúne el próximo jueves, y en base a las medidas que se tabulen, y en base a los resultados, si los indicadores, Gisela, se va a tomar una decisión. Nosotros esperamos no tener que aumentar las restricciones porque hay un capítulo igual de preocupante que el de la salud, y es el tema de la reactivación económica. Exacto. Por eso es que se ha diferenciado, y bien lo describías tú, en cada sector de la producción, pero aquí lo primero es la salud de la gente. Justamente eso, Jorge, Guayaquil fue una de las principales ciudades que si bien sufrió mucho por los en los inicios de la pandemia, se reactivó pronto, ya se veía movimiento, la gente empezó a agilizar el comercio, incluso yo visité hace un mes más o menos Guayaquil, me impresionó lo rápido que se estaban levantando en materia económica, cómo ha afectado esta esta nueva crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento, no solo Guayaquil, el país entero, pero Guayaquil era era una de las ciudades que estaba repuntando ya en el tema económico, ¿Cómo lo ha afectado ahora? Bueno, sí, sin duda que hay una hay una afectación, hay un impacto, hay consecuencias en en alrededor del treinta por ciento del comercio, treinta y cinco por ciento es la cifra de afectación puntual en esta a partir del quince de diciembre cuando se esperaba que haya un crecimiento, un repunte precisamente, pero el desborde de en algunos casos reuniones sociales, el hecho de que la gente salió a comprar de manera exagerada, de manera masiva, hay diferentes puntos que nos obligaron a cerrar, puntos de reunión, por ejemplo, malecones, parques, piscinas, todo eso está cerrado, canchas, hasta segunda orden, hasta que el reporte, el reporte epidemiológico, hace menos guayaquileños que se contagien y que puedan seguir haciendo, seguir en la medida de lo posible, manteniendo su vida normal, desde la casa, a través de teletrabajo, telestudio, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha respondido, Jorge, la ciudadanía, justamente, a las reacciones de la autoridad para tomar medidas un poco más más duras, tal vez, frente a la pandemia y a lo que estamos viviendo? La, por ejemplo, las fiestas que se organizaron, como esta de la calle ocho, que fue un barrio entero, y que luego fue sancionado, incluso varias casas fueron sancionadas, varias familias, por haber fomentado esta esta fiesta y generado aglomeraciones, y por ende, pues, también la 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 los contagios, ¿No? Van a seguir con sanciones, esas sanciones se eran bastante drásticas para esas familias que habían desobedecido y que habían hecho esta fiesta que seguramente también colaboró al incremento de los casos de COVID-19. ¿Esas sanciones van a continuar? Más de diez inmuebles sancionados con dos mil ochocientos dólares y casi para la anécdota eh estaban organizando un bingo que tuvimos que desmontarlo, poner camionetas de control de justicia y vigilancia y de varias direcciones municipales para evitar que dan el bingo para recaudar fondos para poder pagar la multa. A veces, esos son extremos, digo yo que esos son excepciones, gracias a Dios, de un sector que aparentemente no había entendido la gravedad de lo que estamos viviendo, ya sabíamos que se venía un repunter inevitable con este tipo de reuniones de Navidad, que se mermaron, que se pudieron controlar a través de directrices del COE nacional primero, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, y luego los las recomendaciones de la mesa técnica de salud, y en su mayoría, yo digo que el ochenta por ciento, ochenta y cinco por ciento de la población lo entiende, lo asimila, pero todavía hay un grupo eh para lo cual sirven las medidas coercitivas y sancionatorias a través de ordenanzas y de resoluciones del consejo cantonal para que puedan entender que estamos hablando de vivir o morir, es realmente grave que haya todavía ciudadanos, que haya todavía ciudadanos que no dimensionen la situación que estamos viviendo y que todavía salgan y no se protejan y y salgan sin mascarilla, por eso las sanciones continúan y van a continuar. Ahora el el Ministerio de Salud ha anunciado que el día de mañana ya llegarán las primeras dosis de la vacuna, primero llegará a Quito, y en segundo lugar a Guayaquil, y desde ahí pues se cubrirá la vía terrestre, vía terrestre, según dijeron, la ruta para abastecer a la ciudad de Cuenca. Ustedes se han preparado, están participando en la logística justamente para colaborar con esta repartición de la del el primer monto de vacunas que llegue el día de mañana. Bueno, en un primer término, no, es toda una logística a cargo de la autoridad sanitaria nacional, el Ministerio de Salud, son quienes han organizado todo un protocolo de reparto, obviamente, una gran cantidad, diría yo, la mayoría, por el número de casos que se han presentado, deberían estar entre Quito y Guayaquil, luego obviamente distribuirse de manera equitativa en esta primera dosis, toda la planificación corresponde al Ministerio de Salud, nosotros todavía no perdemos la esperanza de poder adquirir nuestro propio lote de vacunas, un millón de vacunas queríamos nosotros como como alcaldía, como GAT, para poder atender a nuestro primer frente de batalla, que son nuestros médicos, todo nuestro personal de atención, y de servicios que está en la calle, obviamente, eso tiene que contar con la autorización del Ministerio de Salud, y eso es un tema que todavía no logramos. Jorge, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, esperamos que nuestra hermana ciudad de Guayaquil, pues, siga adelante con el trabajo de evitar los contagios, nos duele mucho ver que en cada una de las provincias de nuestro país están subiendo el número de fallecidos por el COVID-19, y además con ahora el anuncio de que habría una nueva cepa en Estados Unidos, pues, hay que tomar las medidas, y quisiera que usted le dé un llamado de atención a la ciudadanía para que sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad, y no nos descuidemos por lo que porque lo que se viene tampoco va a ser fácil. Sin duda, sin duda, este es un momento en el que tenemos que dimensionar lo que está pasando, sepas que vienen de Reino Unido y luego de California, que empiezan a aparecer variantes y empiezan a mover con mayor agresividad la velocidad del contagio que tiene este COVID-19. La pandemia no ha terminado, el mensaje del no te confíes tiene que interiorizarse en el corazón de los guayaquileños y de los ecuatorianos y entender que aún cuando podamos ser portadores asintomáticos, nosotros, o de nosotros, va a depender que haya gente que queremos, padres, abuelos, personas con discapacidad alrededor, a los que podemos contagiar y podemos generar esta esta preocupación. Así que contamos con ustedes, realmente esta es una batalla que vamos a poder ganar todos cuando la pandemia termine. Por ahora, hay que seguir luchando. Agradecemos a Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias, concejal. Encantado, Gisela, a la orden siempre. Esto es Notimundo, la carta siempre bien informados.